Buenas tardes a todos y a todas, yo estoy muy contenta de estar aquí hoy aunque estaría más contenta si las circunstancias no fueran otras y pudiéramos estar juntos, sobre todo porque tenía muchas ganas de ver a Felipe en persona, pero bueno, nos conformamos con estar aquí y quería empezar dándole enhorabuena a nuestra facultad y a nuestro decanato por esta iniciativa que me parece excelente, a mí me hubiera encantado cuando yo era alumna haber tenido la oportunidad, que terminas la carrera y no sabes muy bien en qué vas a poder trabajar, pues tener la oportunidad de que diferentes especialistas te cuenten en qué están trabajando ellos desde enfoques muy diferentes, pues creo que ha sido una excelente idea y me parece por tanto digna de reconocer y de dar esa enhorabuena. Os voy a presentar a Felipe Vidales, además con mucho gusto porque se me va a notar, nosotros nos conocemos desde hace muchos años y me hace mucha ilusión presentarle en nuestra facultad, además él lleva, además de esta colaboración que está haciendo en estas jornadas, creo que lleva ya tres cursos colaborando también con una asignatura que tiene nuestra área de conocimiento en el grado de turismo, en la que hablamos de patrimonio escrito y él ya ha colaborado también con nosotros, así que me hace mucha ilusión que también pueda colaborar hoy y que tengáis la oportunidad de escuchar su proyecto. Felipe es doctor en Historia, Convención Europea en el Departamento de Historia Moderna, hizo su tesis con el profesor Fernando Bouza con el título, si no me equivoco, del séptimo Márquez del Carpio y las letras, además fue una tesis muy buena, no porque yo sea su amiga, sino porque recibió un premio en 2017, el premio de bibliografía concedido por la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura. Además es investigador del proyecto Mineco, Cultura y Comunicación de las élites aristocráticas ibéricas del siglo de oro, signos de reconocimiento y formas de vida, y miembro del grupo de investigación también de la Universidad Complutense, Virtuosa Pars, Política y Cultura de las élites ibéricas en la Alta Edad Moderna, España y Portugal, siglo XVI y siglo XVII. Además Felipe tiene una formación muy interdisciplinar que él ha completado con diferentes estancias de investigación, una de las cuales compartimos y tenemos ese recuerdo común de nuestra época italiana. Él ha sido visiting fellow en el Barbrook Institute de Londres y también ha sido investigador visitante en el Instituto Europeo de Florencia, que es un lugar maravilloso y que os recomendamos a todos los que podáis, que vayáis a ese maravilloso lugar perdido entre esas colinas fiorentinas, que nosotros le tenemos mucho cariño y os lo recomendamos a todos. Tiene muchas líneas de investigación, desde la cultura nobiliaria y el coleccionismo de libros en la Edad Moderna, que era un poco más de lo que habló en su tesis, hasta las más recientes vinculadas con su ciudad, con Toledo, por ejemplo, diversidad y minorías en el Toledo medieval y moderno, ciencia y magia, la historia de la brujería de Toledo y la que yo considero, sobre todo por lo que os va a hablar hoy, que es más importante, es la divulgación del patrimonio material e inmaterial del Toledo andalusí medieval. Y es que Felipe hace muy bien una cosa que he visto en el chat, que hay algunos alumnos míos de cuarto de historia del pasado cuatrimestre, a ellos les va a sonar mucho, yo creo que Felipe hace muy bien una cosa que ahora está muy de moda, que es la historia pública, ese deseo por hacer una historia de todos y para todos y por despertar en la gente un interés real por la historia entendida como ciencia, es decir, vamos a seguir haciendo una historia científica, pero vamos a hacerla de tal forma que les interese desde los historiadores que están arriba, hasta el señor que quiere conocer un poquito más de Toledo pero quiere hacerlo bien y sin caer en ciertos errores en los que a veces se caen cuando la divulgación no se hace bien. Así que nada, podría contar más cosas pero el verdadero protagonista es él, así que os dejo con él, muchas gracias Felipe y es un placer verte en nuestra facultad, aunque tú estés en tu casa, pero yo me he venido aquí a la facultad para hacerte sentir un poco más cerca, así que nada, gracias. Pues gracias, ¿se me escucha bien? Siempre hay que hacer esta prueba perfecta. Sí, perfectamente, sí, sí. Pues gracias Guada, gracias a Mercedes, gracias a Manuel, que es a Silvia también, con la que me estuve comunicando al principio de todo, pero gracias por supuesto a la facultad de filosofía y letras, cuando anunciaba esta clase, esta charla de hoy, ha habido un montón de gente de muchos puntos de España que me han dicho, qué bien, qué guay, qué buena iniciativa, que las universidades se presten, de las facultades relacionadas con las letras, se presten de esta manera a dar cabida un poco a quienes hemos pasado por esas facultades, pero bueno, no nos hemos limitado a lo que cuando yo estudiaba eran las ofertas principales, que eran fundamentalmente la docencia y la investigación, y podamos presentar que hay un mundo distinto en el que uno se integra solo, de forma sólida, cuando pasa por formaciones como la historia, como las humanidades, como la filosofía, etc. Es el ámbito en el que yo me muevo y Guadalupe también. Entonces, me hace mucha ilusión volver, aunque sea desde casa, a la Universidad de Alcalá, porque empecé a presentar el proyecto hace tres años, efectivamente, en la asignatura de Guadalupe, en Guadalajara, y bueno, pues de ahí he ido saltando a otros sitios, a la Universidad de Castilla-La Mancha, Madrid también, la Complutense, pero Guadalajara y Alcalá siguen siendo las referentes a las que vuelvo una y otra vez, y me hace mucha ilusión, y sobre todo compartirlo con Guadalupe, que, como ha dicho ella, hace más de diez años, la primera vez que yo he ido a un congreso lo di con ella, y fue también vinculada a la Universidad de Alcalá, en Sigüenza en este caso, y desde entonces, pues, hemos reído, hemos sufrido y hemos celebrado los caminos por los que la precariedad y la fortuna académica nos han ido llevando. Así que, tampoco me entretengo mucho más, gracias a todo el equipo que ha organizado estas jornadas, porque creo que son, y deberían ser ejemplares y deberían ser repetidas en otras facultades, porque hace, es necesario, cuando uno termina la carrera no llega bien qué es lo que quiere hacer, y la investigación se le hace un mundo, y la docencia muchas veces no emociona. Me toca hacer un poco el papel de historiador o de humanista aburrido. Después de la conferencia de Melania, para mí estaba hablando prácticamente de magia, de máquinas, lenguajes, algorítmicos y tal. Es un mundo... Ella decía, ¿con quién nos podemos comparar a veces los lingüistas? Con los matemáticos. Y yo pensaba, escuchándole, digo, ¿y con quién nos podemos comparar los historiadores? Pues yo creo que con nadie. Intentaba hacer así un símil un poco más, bueno, menos monolítico, y es que no me sale. Así que, quiero insistir también en eso, soy historiador, y siempre lo digo. Guadalupe me lo ha escuchado muchas veces, y si hay también alumnos y alumnas de esos cursos pasados, pues quizás me lo hayan oído. Soy historiador. Al final, el trabajo te va llevando hacia un mundo que es el de la gestión cultural, y hay gente que te define como gestor cultural. Pero es un término del que siempre rehúyo, porque a veces caigo en él, a veces me meten de forma forstosa, pero soy historiador, no soy gestor cultural. Y trabajar de agente cultural en una ciudad o en proyectos distintos como los que contaré, pues es una cosa distinta, pero siempre reivindico la formación y el oficio de historiador, porque no creo que haga nada que se salga de la norma de lo que un historiador puede hacer. Otra cosa es lo que habitualmente hagamos, pero lo que puede hacer. Y es de lo que quiero hablar, de cómo formar una empresa a partir de la historia. Una empresa que sea rentable, una empresa que dé beneficios. No esperéis el típico discurso aquí de emprendedor empoderado, molón, tipo coach y tal. No, no, no va de eso, no va por ahí. Pero bueno, a partir de un ejemplo, que yo empecé a dar vueltas hace cuatro años, viviendo en Londres todavía, cuando terminé la tesis volví para allá, porque ya había vivido antes en una segunda estancia, como estas que ha dicho Guadalupe, en Florencia, y ahí fue donde empecé a poner en marcha. A partir de algo que yo pensaba que faltaba, y pienso todavía que falta en mi ciudad, en Toledo, que es la visibilidad y la puesta en valor del legado andalusí. Toledo es la ciudad que mantiene la traza urbana, es el mejor ejemplo de urbanismo andalusí, árabe, islámico. Yo siempre empleo el término andalusí porque creo que es lo que mejor lo entiende, lo explica. Claro, y es una ciudad que presume la ciudad de las tres culturas, pero que sistemáticamente silencia una de ellas. Y sin ese entendimiento, sin ese gran contexto que es al andalus, pues difícilmente se va a entender el urbanismo, la historia, las tradiciones, las leyendas, la arquitectura, la gastronomía, las fiestas, todo lo que intentamos presentar como señas de identidad turística también. Así que, dicho esto, me meto ya un poquito en materia para no entretenerme mucho. Voy a compartir la presentación. Vale, se ve perfectamente, Felipe. Se ve bien. Pues mil gracias, Guada. Para situarnos un poco, en un mínimo contexto teórico, en relación a eso que os decía al principio, de la gestión cultural, que es una cosa tan nueva en la que no hay acuerdo. Está en todas las universidades, hay miles de másteres, de webs, cursos, pero nadie se pone de acuerdo. Yo os pongo ahí varias definiciones que son dispares del ámbito universitario, de los profesionales de la gestión cultural, la visión que se tiene de la gestión cultural en América y también en Europa, porque Enrique Banús es de la Universidad de Lima. Y como veis, son definiciones amplísimas, que no nos permiten, al menos a mí no me permiten, entender bien qué es eso de la gestión cultural. Está claro que es una labor profesional, por tanto, un trabajo, pero ya no queda claro quién lo realiza, con qué fines, cuál es el objeto, cuáles son los servicios que se prestan, qué formación se necesita, si es algo individual o colectivo. Lo que yo puedo extraer, os pongo esas tres definiciones, pero podría poner muchas más. Lo que he podido extraer, haciendo un barril un poco de lo que, por norma general, se dice que es la gestión cultural, tiene que ver casi todo con una, por decirlo, una preeminencia de la visión empresarial, de la gestión, una preeminencia de eso sobre lo cultural. O sea, al final prevalece la visión empresarial sobre la visión cultural, sobre el objeto de promoción, de gestión, de estudio, de promoción, de lo que sea. Llamemos cultura a lo que llamemos. Ahora también entraré en eso. Un ejemplo bueno es que no tiene ni siquiera ficha en Wikipedia, que es donde está prácticamente todo, porque no hay consenso. Pero insisto, es algo que se oferta y que os vais a encontrar cuando terminéis el grado, una y otra vez, porque hay másters, todas las universidades tienen másters, las escuelas universitarias, empresas privadas, museos, instituciones, freden másters que son de gestión cultural, que te convierten en gestor cultural. Pero son enormemente dispares unos de otros. Entonces, creo que es bueno que nos paremos mínimamente a entender por qué dos mundos distintos se unen, el de la gestión y el de la cultura, para dar forma a esta figura de la gestión cultural, del gestor cultural. Gestión y cultura no es lo mismo, son dos mundos distintos y, en fin, nada nuevo es una obviedad, pero os decía que creo que es bueno que vayamos a la raíz de todo esto, ya que no hay acuerdo, y entender un poco qué es eso de la gestión y qué es la cultura, a ver si lo entendemos. Con cultura tampoco hay un acuerdo claro, pero las definiciones ya se parecen algo más. Os pongo ahí esa de la RAE, que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, o el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se parece más. Entendemos cultura o entiendo cultura, a partir de esa definición y de otras definiciones similares, como esas manifestaciones sociales, colectivas, no siempre o no exclusivamente personales, porque si no, quizá hablábamos de otra cosa distinta. Manifestaciones que dotan de carácter, de identidad, a un pueblo, a un país, a un colectivo, a una ciudad. Algo que nos hace específicos, o que nos hace distintos, que nos distingue de otros que tienen una cultura distinta, algo con lo que nos identificamos como colectivo. Pero es verdad que cabe todo, y ahí entramos en el debate. La cultura, nadie discute que Velázquez sea cultura, pero los toros, pues sí están discutidos. Entonces hay manifestaciones que caducan, hay manifestaciones que se superan, que no son aceptadas por todos, o que están sujetas a debate. Pero bueno, más o menos, la visión de la cultura encajaría con esta idea de planteamientos, de manifestaciones colectivas en las que un pueblo, una colectividad, una sociedad se reconoce. La gestión está claro, esto es administrar recursos con una finalidad concreta. Llevar adelante, dice la RAE, una iniciativa, un proyecto, o administrar, organizar y hacer que funcione una empresa, una actividad económica. Ese no es nuestro mundo, el de los humanistas. La formación que nosotros recibimos en la carrera, con el grado, durante cuatro o cinco años, no tiene nada que ver con eso. Con lo primero nos podemos más o menos identificar, porque entendemos que hay un arraigo histórico, lingüístico, filosófico, histórico, artístico, pero con esto, segundo de la gestión, creo que es donde está la clave de este debate que nos afecta, en la finalidad de la gestión y en los recursos. ¿Qué os lo ponía ahí? ¿Qué es lo que os pongo ahí? ¿Por qué motivo? ¿Por qué digo esto? Pues porque se pueden gestionar dos tipos de recursos. Se pueden gestionar bienes, que eso parece que nos da menos miedo, o que estamos mejor formados, que nos preparan algo más en las carreras. Se puede gestionar patrimonio en un museo, en una excavación arqueológica, en un archivo, en una biblioteca. Entendemos que eso nos es más cercano. Pero, por lo que yo voy viendo también, desde un punto de vista personal, la gestión de servicios es algo a lo que alguien formado en Humanidades tiene un poco más de miedo o de vértigo. Servicios audiovisuales, turísticos, de ocio, lucrativos, lúdicos, virtuales. El ejemplo de la presentación de Melania es fundamental, porque es una lingüista que no se basa o no arraiga su trabajo en nada que tenga que ver con la historia, sino que es una apuesta clara de futuro. Entonces, ahí yo creo que está la diferencia o el salto que nos cuesta dar a la hora de entender por qué, viniendo de la cultura, también estamos capacitados para gestionar no solo bienes patrimoniales, etcétera, sino también servicios. Y eso tiene que ver con las ideas, que es lo que yo quiero, al final, intentar dejar claro en esta charla. Somos fundamentales en el mundo de la empresa privada porque tenemos unas ideas que no tienen habitualmente quienes vienen del mundo del marketing, de la empresa, de la economía, que a veces no tienen las instituciones tampoco y que nosotros, nosotras, sí que podemos tener y aportar gracias a esa formación. Los caminos por los que se llega a la gestión cultural, como os decía, son distintos. Por un lado, veo que se ha movido un poco, se puede venir del mundo de la cultura o se puede venir del mundo de la gestión. Y esa condición, esa procedencia, es la que nos va a hacer desarrollar o plantear una idea y a partir de esa desarrollar un proyecto empresarial distinto. Hay que diferenciar esos términos para diferenciar esos caminos y yo a partir de ahora me voy a centrar ya en la gente como yo y como la mayor parte de quienes estáis escuchando, que llegáis, ya habéis terminado, vais a montar un proyecto, un negocio y venís del mundo de la cultura. Vuestra formación, como la mía, tiene que ver con las humanidades y tiene que ver con esas ideas que yo creo que son clave para desarrollar proyectos en el ámbito de la gestión cultural. Siempre teniendo claro qué es lo que sois y cuál es la formación que tenéis y a qué no podéis renunciar porque ahí es donde yo creo, por experiencia personal y por otras experiencias compartidas, que es donde van a salir las ideas originales y las buenas iniciativas. Yo no vengo, cuidado, a vender la moto de que seamos más importantes ni porque es más importante la cultura o el arte y tal que otras apuestas. Entiendo que aquí en este foro no debería hacer falta. Pero sí explicar por qué las formaciones en humanidades son una pieza clave y son un punto de partida fundamental en todo proyecto que apueste por la gestión cultural. Porque, a ver, dicho así un poco pedestre, partimos de un enfrentamiento, de una realidad. Se dice mucho ahora a nivel político eso de disputar los espacios. El espacio de la gestión cultural está disputado, está debatido. Hay que pelearlo. Porque hay sectores que lo quieren... Esto no es un ataque a quien no tenga formación en humanidades, no lo entendáis así. Pero hay gente que ve negocio en la cultura y tiene una formación en marketing, en empresas, en ADE, en informática y ve que hay un nicho en el que puede extraer su acercamiento a la cultura, al patrimonio, a la historia, al arte, va a ser completamente distinto que el nuestro. Y a lo mejor entro en un terreno que hay gente que le parece subjetivo y lo entiendo. Pero creo que tiene que ver con la... También con la sensibilidad. La formación que tenemos, el conocimiento que tenemos, las habilidades, la mayor o menor experiencia que tenemos, genera una sensibilidad hacia la cultura distinta. Que quien se acerca a ella solo con intención de explotarla. E insisto, que esto va también de desarrollar empresas y proyectos que sean lucrativos. Si no, esto no tiene ningún sentido. Así que yo reclamo un poco ese valor de humanistas frente a otros que no lo son. Por empatía, por cercanía, hacia... Estoy pensando en el libro de Irene Vallejo que ponía un ejemplo muy bueno, muy bonito. No recuerdo sobre qué serie, sobre qué libro, sobre la visión que se daba de las bibliotecarias grises, tristes, ajenas completamente a la belleza y al cariño hacia la lectura. Quizá venían... No eran filólogas, no eran historiadoras o no eran historiadores. Filólogos, que ahora ya la figura de la biblioteca o de la Biblia ya no es únicamente femenina. Venimos de la cultura. El objetivo es gestionar cultura y hay que entenderla, hay que conocerla, hay que quererla, hay que tener empatía por el patrimonio, por el arte, por la música, por la lengua, en todas sus traducciones, interpretaciones... Y si no, pues probablemente seamos buenos empresarios, pero se nos vea que somos un poco tiburones y un poco especuladores. y es lo que yo creo que nos tiene que diferenciar de esa frialdad a la hora de gestionar recursos y la cultura son recursos y la gestión dependerá de esa sensibilidad, no solo del conocimiento y de la experiencia personal, también de la empatía con el proyecto y con el lugar donde se desarrolle, con la ciudad, con el pueblo, con la institución, etc. Entonces, presento brevemente después de esto el proyecto de Tulaito y por qué y cuándo lo pongo en marcha. Creo que Guadalupe os ha dejado ya la web por ahí, pero si no lo podéis ver es tulaitula.com. Lo primero es explicar qué es Tulaitula, es el nombre de Toledo en árabe. En la ciudad de las tres culturas contamos con una red de iglesias que anteriormente habían sido mezquitas, algunas sinagogas, con un mapa que cualquiera que lo vea desde el cielo lo puede confundir con Alepo o con Fes, con una puerta de acceso monumental que es Bip Sacra, con la plaza de Zocodober, con infinidad de referencias a la herencia andalusí, porque son casi cuatro siglos de integración dentro de Al-Ándalus, pero claro, después de los atentos del 11-S, hablar no digo bien, sino con rigor histórico de lo que fue Al-Ándalus es peligroso, porque la gente no quiere verse reflejada en un pasado árabe o andalusí que le incomoda porque creen que esa huella andalusí es lo que la televisión les muestra de Marruecos o de Afganistán o de Irán, violaciones, machismo, pobreza, retraso industrial, entonces nadie quiere verse reflejado en eso. A partir del 11-S, cuesta. En Toledo existía una asociación del Toledo Islámico que poco tiempo después borró el nombre y se convirtió en una asociación cultural, histórica. No había una apuesta por algo que yo entendía que era fundamental como historiador, que era la 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 puesta en valor sin complejos de una parte fundamental de la historia sin la cual no se entiende la ciudad. Cualquiera que no venga con estos complejos que tenemos los toledanos y los españoles que nos debatimos entre si somos o no somos herederos directos de los godos y arios y cristianísimos y monárquicos, pues cualquiera que no venga con esa idea un poco monolítica de la historia de España se dará cuenta al entrar en Toledo que está entrando en una ciudad como tantos viajeros extranjeros y autores españoles han dicho, una ciudad oriental. Entonces, no mostrar eso me parecía una contradicción y me parece una contradicción enorme. En Toledo no hay un centro de estudios de Al-Ándalus aunque prácticamente todo el suelo y gran parte del patrimonio es andalusí. En cambio, sí hay un centro brillante de estudios de Sefarad que es el Museo Sefardí que afortunadamente está haciendo una labor de recuperación y de contextualización de la historia de Al-Ándalus increíble en estos últimos años. en las oficinas de turismo si tú pides un solo folleto uno solo sobre la historia de Al-Ándalus no te lo van a dar porque no hay no hay nada del Toledo árabe del Toledo judío lo que quieras del Toledo de los templarios de las catapultas de las casas encantadas de las apuestas frívolas y absurdas lo que quieras pero de esto no había nada así que yo decidí partir de ese hueco de ese nicho sin tocar que a mí me fascina como toledano y como viajero y como historiador para empezar a poner en marcha este proyecto como decía Guada Guadalupe yo soy modernista mi tesis la tenéis ahí en la imagen a la izquierda es de coleccionismo en el barroco así que entendí que la metodología que yo había adquirido y había aprendido durante esos años la tenía que poner al servicio de un campo de estudio distinto que era el mundo medieval no el mundo moderno me acredité como guía como veis ahí porque en Toledo si no te acreditas no hay posibilidad humana de ejercer y puse en marcha la web y empecé a hacer visitas guiadas con las visitas guiadas me fui dando cuenta de algo que yo intuía porque en Londres había trabajado también como guía pero comprobé en Toledo y es que a la gente le fascina la historia en el mundo académico muchas veces nos lamentamos de que no la gente no lee historia pero luego te das cuenta que la gente a lo mejor no está dispuesta a leer unas monografías en las que no se cambia de registro porque el sistema académico tiene esa parte perversa y no te puede salir tampoco mucho es mucho más amplio no es todo tan simple como lo estoy diciendo pero la gente a lo mejor no acude a un libro de historia pero sí acude a documentales y a visitas guiadas y quiere rigor y quiere que le tomes en serio y que no le cuentes chascarrillos y tonterías entonces me fui dando cuenta que a lo mejor lo de Al-Ándalus no solo estaba teniendo buena acogida porque a la gente le confrontas le obligas a confrontar su visión como local como toledano pero también como español con un relato histórico sólido e innegable en Toledo gracias a la arqueología se han ido recuperando bases de minaretes termas casas patios yeserías columnas una infinidad de epígrafes que son andalusíes pero que también son posteriores entonces el innegable legado andalusí sirve de base para construir un discurso histórico que incomoda de primeras a la gente pero que luego lo agradece a partir de ese momento dije vale pues entonces sigamos siendo historiadores y voy a seguir por el mismo camino viendo a ver hasta dónde puede llegar la investigación lo que he hecho hasta ahora para desarrollar proyectos de divulgación histórica de viajes de turismo ahora os voy contando algo más os decía antes que muchas veces lo que tenemos que no tienen otras personas son buenas ideas y tiene que ver con la formación los turoperadores van a recurrir a ofrecer una y otra vez lo que creen que funciona o lo que les está funcionando a otros por norma general cuando alguien abre también una empresa de turismo o de rutas cosas así tiende a ver qué hacen los otros y al final terminan haciendo lo mismo claro mi recomendación es que hagáis algo completamente distinto que volváis a la formación que volváis a lo que sabéis a lo que habéis leído a lo que os emociona a lo que os gusta y os ha gustado durante la carrera e intentéis ver qué utilidad qué beneficio tiene qué beneficio social tiene para el momento presente y las humanidades son un terreno enorme al que acudir a hacernos preguntas que pueden servir para cuestionarnos ciertos aspectos del presente y a la hora de viajar fuera de España pero también de hacer visitas guiadas locales es fundamental eso yo os pongo aquí un único ejemplo y os explico por qué decía esto a la hora de trabajar con tour operadores con viajes internacionales puedes hacerlo de siempre o puedes acudir al archivo y ver que tenemos al primer embajador español del cual estamos celebrando ahora el cuarto centenario del viaje García de Silva y Figueroa que entre 1614 y 1624 se va de viaje hasta Persia porque Felipe III necesita pactar una alianza con el Shah de Persia para hacerle la pinza a los turcos que es el gran enemigo de la monarquía hispánica García de Silva va viaja y escribe todo su viaje con lo cual tenemos un diario de viajes precioso manuscrito inédito en la biblioteca nacional que nos ha permitido recuperar el viaje que hizo García de Silva con todo el séquito de españoles que fue con él séquito en el que iban pintores pintores que pintaron por primera vez las ruinas de Persépolis un viaje fascinante que a mí me ha permitido hacer el viaje y ayudar a que la gente pierda el miedo a viajar primero primero porque creen que van a encontrar un relato desconocido y ya cuando partes hablando de la historia de España el público español normalmente se alima y luego para que vayan a países que la televisión sistemáticamente nos presenta como potenciales terroristas o más que terroristas como potenciales odiosos gente que nos quiere matar a toda costa como son los iraníes y si alguna vez tenéis la suerte de ir a Irán os daréis cuenta que es un país maravilloso con una gente maravillosa que sufren un gobierno que les limita la vida pero que es un país seguro bonito con una riqueza histórica impresionante para ir este tipo de viajes solo los puede hacer alguien que tenga una formación en historia en humanidades en filología que sepa el valor de las bibliotecas históricas de los archivos que sepa estar en contacto y que sepa interpretar yacimientos arqueológicos fuentes históricas fuentes todo tipo de manifestaciones artísticas porque si no pues os convertís en un guía habitual que ofrece lo que está ofreciendo mucha más mucha más gente y eso no os distingue que es lo que os decía al principio la formación os tiene que servir para distinguiros de otro tipo de propuestas a la hora de desarrollar una empresa relacionada con la cultura os decía lo de las visitas guiadas en Toledo lo de los viajes los turoperadores a día de hoy después del COVID están como locos buscando nuevas ideas porque la manera de viajar va a cambiar esa burbuja de las compañías de bajo coste comienza a hacer agua ya no va a ser tan plato los viajes probablemente sean un poquito más selectos y necesitan ideas y para eso nos llaman como me han llamado a mí y pueden llamar a cualquiera que ponga en funcionamiento una empresa de este tipo yo llevo tres años no creáis que esto os llega cuando llevas 20-25 años es inmediato como también lo es la participación en programas de televisión la televisión youtube redes sociales demandan contenidos y los contenidos los buscan documentalistas realizadores a los que se les agotan las ideas como a todas las personas normal entonces ahí entramos nosotros podemos ofrecer un contenido interesante que no se les ocurra a quienes habitualmente se dedican a la televisión y si lo haces van a venir van a venir vas a participar en programas desafortunadamente nos falta todavía la gente que venimos de las humanidades dar forma a proyectos transversales pero sólidos con gente del mundo audiovisual de tal manera que nosotros podamos participar en momentos concretos de los documentales o las series sino hasta el final hasta el proceso de montaje y realización para que quede que el mensaje es lo que queremos porque nos ha pasado a todos en la carrera muchas veces los profesores nos llevan a prácticas tenéis que ver este documental tenéis que ver esta película y no son ni rigurosos ni útiles ni nada pero no damos el salto en el ámbito de las humanidades aunque poco a poco va habiendo cosas y cosas muy interesantes a la hora de hacer proyectos audiovisuales entonces yo creo que esa es una gran carencia que tenemos todavía el hecho de formar parte de estos proyectos solo parcialmente si en algún momento conseguimos hacer desde el guión hasta la presentación realización montaje etcétera podremos valernos de los audiovisuales como una herramienta divulgativa pero también una herramienta académica y de estudio os pongo algunos ejemplos aquí de los últimos de estos últimos meses que han en los que he participado haciendo parte del guión en el primero en Telemadrid haciendo el montaje la localización guión en el segundo y en tantos otros más que sirven para primero abrir una nueva vía en lo que es la empresa en lo que es el proyecto de Tulae Tula para poder seguir aprendiendo aprendiendo yo lo que no he aprendido en la carrera ni en la tesis pero también para entrar en contacto y esto es lo interesante con gente con la que nunca habríamos entrado en contacto si nos limitamos al ámbito de las humanidades si salimos de la carrera opositamos entramos en un instituto o hacemos una tesis es muy difícil y ojalá vaya siendo cada vez más fácil pero pero esto te permite entrar en contacto con ese mundo ajeno completamente a las humanidades que te llena de ideas porque te obliga a replantarte muchas veces lo que tú crees ya que al no tener la formación que tenemos nosotros cualquiera que escriba o que dé conferencias o dé clases lo sabe tú crees que tiene muy clara una idea pero a la hora de exponerla te dicen no, esto no está quedando claro entonces eso te obliga a repensar cómo esa idea puede quedar clara y cómo puede ser interesante para un público que no es exclusivamente académico y las productoras al final saltan de negocio en negocio así que es un mundo del que yo no os puedo hablar mucho más pero me gustaría porque creo que hay un filón interesante enorme de largo recorrido para gente con formación en humanidades económicamente es muy solvente si habéis visto los documentales de Desmontante que van ya por el cuarto hacen unas reconstrucciones impresionantes en 3D que es lo mejor sin duda de esa serie y eso ayuda a comprender el pasado y acerca a la gente a la historia y los acerca no solo al documental sino probablemente a quien haya escrito un libro a quien tenga un blog sobre la historia de Roma de Al-Andalus de lo que sea con lo cual ese trabajo bien hecho hace que mucha gente termine llegando a un consumo de la historia y quizá no hubiese llegado nunca hasta eso hasta ese libro hasta ese artículo si no fuese por ese mundo audiovisual o sea que ya que sois seguro más jóvenes que yo y tenéis un manejo de redes sociales y del mundo virtual que yo no tengo lanzados porque de verdad es un es una oportunidad de oro Tuletula son fundamentalmente visitas guiadas lo que abastece económicamente el el proyecto son las visitas guiadas en Toledo ahí os pongo algunas de las que hago habitualmente se puede hacer lo mismo que los otros porque aquí entramos en esa disputa del espacio hace visitas guiadas quien viene de la historia del arte de la filología de las humanidades pero también quien viene del turismo y de ciclos formativos en los que no se da historia entonces al final el oficio va a ser el mismo que es el de guía tenéis que llenar horas de recorridos explicando a clientes viniendo de mundos completamente distintos se pueden hacer cosas nuevas que no hace nadie y que gusten y esa es la clave esa es la clave insisto siempre en lo mismo la historia no tiene que ser cuando digo que gusten no digo que regaléis los suyos a la gente la historia tiene que ser crítica cuando yo hablo de Al-Ándalus cuando hablo de Inquisición tengo un proyecto ahora os hablaré mínimamente de él con el Museo Sefardí sobre la recuperación de la memoria de los judíos con versos perseguidos por la Inquisición la historia tiene que ser incómoda tiene que ser recordad lo que ha dicho Guadalupe si no construimos discursos históricos sólidos y rigurosos pero que sean transversales que sirvan para dotar de un discurso de una visión crítica del pasado y del presente para hacer entender a la gente en definitiva que ha habido muchos Toledos y muchas Españas antes de esta España y que probablemente nos acerquemos a una España distinta no hay que tener esa visión tan conservadora y tan errónea muchas veces del pasado pues este trabajo no sirve para mucho entonces tenéis que si hacéis este tipo de empresas si buscáis este tipo de empresas distinguiros con algo que no digo solo pero si en gran parte vuestra formación os puede aportar la historia importa es lo que os empezaba a decir antes no hay ningún proyecto empresarial que carezca de riesgos ninguno ninguno cuando uno se acerca a fuentes históricas de la edad moderna fuentes económicas de comercio y se da cuenta de todos esos grandes banqueros empresarios comerciantes que en el siglo XVI XVII XVIII se embarcaban a Indias a Asia y caían y caían no había un papastado que los rescatase pues se da cuenta de cómo ha ido evolucionando el mundo empresarial a día de hoy a día de hoy los riesgos que podamos correr nosotros nos los vamos a comer nosotros no somos Bankia así que no hay no hay ningún yo os vendo este proyecto mío porque me ha ido bien porque me va bien a pesar de la crisis porque he conseguido diversificarlo como veis empezando con la visita pero haciendo mucho más pero pero es un proyecto empresarial que no carece de riesgos la formación que nosotros y nosotras tenemos en humanidades cuesta adquirirla y hay que madurarla pero las herramientas que se necesitan para poner un proyecto de estos en marcha que tienen que ver con el marketing difusión y tal se adquieren rápidamente se adquieren rápidamente no penséis que jugáis en desventaja frente a quienes vienen del mundo de la empresa todo lo contrario los cimientos de vuestro proyecto tienen que ser el contacto el conocimiento el valor del patrimonio y de y de la cultura y luego el otro va llegando solo os decía y voy terminando con esto que la diversificación en el proyecto es lo que ha hecho bueno pues no sé si que triunfa porque no se puede llamar triunfo ni muchísimo menos pero sí que aguante con la que está con la que está cayendo y tiene que ver con eso que os decía sé que sois alumnas alumnos de ámbitos distintos yo soy historiador y no diré que durante la carrera y la tesis no no he visto que la historia importa pero es ahora cuando me he dado cuenta de verdad de lo de lo importante que es la historia de lo útil que es la historia no solo de lo que le interesa y le gusta a la gente como os decía sino de lo útil que es porque desde las humanidades podemos ayudar y debemos formar parte de la mejora de la transformación social colectiva de nuestras ciudades a nivel urbano a día de hoy hay un debate en Madrid pasa y pasa en otros sitios que tiene que ver con la gentrificación a mí me encanta en Toledo hablar por ejemplo cómo la ciudad se ha ido configurando a partir de la exclusión de comunidades recién llegadas como son los moriscos y más una población esclava desde el siglo XVI que es rechazada al extrarradio de la ciudad y a partir de ahí crecen barrios que hoy son barrios periféricos y cuyo componente socioeconómico o cuya realidad socioeconómica tiene que ver con la historia podemos ayudar con nuestros discursos a criticar ese pensamiento esa visión hegemónica esa idea de la historia única que se tiene a construir a ayudar a construir una visión o una sociedad en igualdad recurriendo a referentes históricos en mi caso Guadalupe hacía alusión al principio a uno de los proyectos que más me ilusionan últimamente que tiene que ver con la historia de la brujería con la historia de la Inquisición la Inquisición nos permite a partir de los procesos amoriscos a judioconversos os pongo ahí un mapa y os decía antes las instituciones se interesan también no solo los turoperadores el Museo Sefardí afortunadamente en Toledo se ha interesado por un proyecto de recuperación de la memoria urbana de los judioconversos perseguidos por la Inquisición y y y lo estamos llevando a cabo poco a poco no todas las instituciones tienen ese interés pero muchas sí que lo tienen y necesitan a gente de humanidad que lo haga y en esos mismos procesos inquisitoriales no a judioconversos pero pero sí a mujeres acusadas de brujería y de hechicería aparecen referencias a sus casas a sus barrios a sus calles y eso nos permite situar las casas y poder hacer mapas como el que veis en el que se hagan recorridos paseos itinerarios resignificando revisitando repensando la historia de la brujería maltratadísima banalizada frivolizada simplificada reducida a lo cómico en ciudades como Toledo en la que la apuesta después de programas o gracias o debido por culpa de programas en parte como cuarto milenio y toda esa recreación morbosa de 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 la brujería y de la hechicería ha hecho que se disparen las apuestas y las ofertas turísticas en Toledo y haya diría yo una mayor parte de gente que viene buscando ese morbo que la historia del greco o de azarquiel pues desde la historia se puede repensar y esto es una empresa que hace itinerarios y hace visitas guiadas y gana dinero con eso pero puede servir para generar un debate diario en esa gente que viene a las visitas para fomentar el pensamiento crítico y y y pelear contra esa visión ciertamente cómica y patriarcal que todavía se tiene de la brujería y de la hechicería y cuando lo haces y lo haces bien la prensa se interesa os ponemos ahí un ejemplo dentro de tres días doy una conferencia en la biblioteca sobre las fuentes históricas de la biblioteca para explicar la historia de las mujeres y y ya hay tres emisorias de radio que van a hacer entrevistas cuando hay algo distinto sobre todo en ciudades pequeñas es verdad que hay menos competencia en la prensa las instituciones las universidades se interesan y y es y es un proyecto que emociona porque vas viendo cómo la visión que se tiene de la historia de tu ciudad cambia también y gente que viene a las visitas o que lee el blog o que viene a las conferencias se va dando cuenta de que es fácil desprenderse de esa visión un poco unívoca acrítica que a veces tenemos de nuestra historia en Madrid os pongo un caso ahí como el que veis el de históricas en Madrid se están haciendo un trabajazo impresionante es un colectivo de historiadoras y historiadoras del arte en Madrid y en Granada infinitamente más amplio que que en mi proyecto hacen de todo dan talleres colaboran en radio en carne cruda en el programa hacen paseos editan de todo y y os lo pongo como ejemplo de de otro de los casos otro de los proyectos que partiendo de una formación histórica y de un de una apuesta en común de unos intereses comunes o de una visión común de la historia se pueden hacer se pueden construir proyectos culturales convertirse en agentes o gestores culturales pero sobre todo sin dejar de lado lo que yo creo que tiene que ser lo que nos diferencia que es nuestra formación y con nuestra formación en humanidades aunque el mundo reme al contrario tenemos que ser partícipes y tenemos que colaborar en esa transformación de la sociedad como humanistas en todo lo que tiene que ver con o como historiadores en mi caso con la visión crítica que que necesariamente tenemos que tener del del presente y siempre digo lo mismo cierro con lo mismo al final ser historiador es es eso no es no es otra cosa por lo menos no lo es para mí así que ánimo la historia sirve la filología sirve la filosofía sirve y seguro que a lo largo de la carrera solos acompañados tenéis ideas como para poner en marcha proyectos que partan de algo que solo nosotros tenemos y es que sabemos valorar sabemos el valor del patrimonio y de la y de la historia el resto se aprende se aprende cuando ya pones una empresa en marcha gracias bueno muchas gracias a ti Felipe la verdad que es un placer escucharte yo siempre que te escucho pues me gusta mucho y y se aprende mucho además me me quedo con dos cosas que has dicho que yo creo que son fundamentales y que además yo repito también en mis clases y es el el poder que las humanidades tienen para transformar la sociedad que es algo que nos olvida pero que como facultad ¿no? tenemos que tener muy presente sobre todo cuando el conocimiento de aquí conseguimos sacarlo fuera como has hecho tú ¿no? a través de un trabajo riguroso repito en el que tú consideras que la historia es una ciencia porque lo es pero eres capaz de llevar eso hacia otro lugar y luego también pues la valoración del pensamiento crítico ¿no? como humanistas nuestra obligación es fomentar ese pensamiento crítico así que nada creo que ahora hay unos minutos para por si los alumnos o los estudiantes quieren preguntar algo si queréis ir levantando la mano y lo vamos os voy dando la palabra voy a dejar de compartir tu presentación ¿vale? para que nos veamos un poquito mejor y bueno yo he ido poniendo algunos enlaces según ibas hablando y me ha faltado uno que no le he querido poner para no despistarte pero es el de documental de Telemadrid que es el que me ha faltado y lo voy a poner ahí ¿vale? por si alguien lo quiere lo quiere ver vale no sé si hay preguntas o comentarios si alguien quiere participar yo tengo algunos comentarios que hacer en torno a me ha gustado mucho tu ¿Manuel? soy Manuel soy Manuel me ha gustado mucho tu tu ponencia ¿de acuerdo? es verdad que yo conozco muy bien también desafortunadamente las dificultades de trabajar en Toledo estuve implicado durante mucho tiempo en todo el proyecto de la Vega Baja que es un absoluto desastre tú sabes que es una zona arqueológica que multiplicaría por dos lo que es la superficie del centro histórico porque son 110 hectáreas y además es donde está efectivamente el origen de la Toledo islámica porque además por todo ese contexto del siglo VIII y del siglo IX que aparecen es un sitio que estaba destinado a ser un espacio digamos de renovación de la historia de la ciudad y que desafortunadamente por una gestión especulativa las administraciones en las que también interviene el Ayuntamiento de Toledo de Castilla-La Mancha pues se ha quedado en una nada extraña que es un poquito eso me ha gustado mucho tus observaciones en el sentido de reclamar nuestro espacio no podemos ceder a los intereses que nos marquen en algunos casos las propias los propios turoperadores o las propias compañías en cuanto a una facilidad no es como vulgarización del patrimonio vulgarización de la historia creo que hay que luchar desde nuestras posiciones en defensa del rigor y en ese sentido creo que creo que eso es lo más interesante para mí que has dicho que es cómo se puede construir algo desde la rigurosidad y sin ceder necesariamente a unas reclamaciones de mercado que muchas veces tienden a facilitar las cosas pero que en realidad lo que están haciendo es simplificando y vulgarizando un discurso que es mucho más complejo de lo que de lo que de lo que es y que además la ciudadanía nos demanda porque en realidad cuando como tú has dicho muy bien cuando empezamos a trabajar con grupos con la propia ciudadanía te das cuenta de que son absolutamente adaptivos a una realidad compleja y diversa en ese sentido me ha gustado mucho la ponencia y además creo que aboga por ofrecer a los alumnos una serie de cuestiones importantes a cómo se debe construir pues iniciativas culturales desde el rigor y desde la diversidad era simplemente eso gracias por tu por tu ponencia me ha gustado mucho pues gracias Manuel si conoces lo de Vega Baja te puedes hacer una idea de cuál es el papel marginal que que tenemos muchas veces en estos debates porque lo has vivido y lo habrás vivido de cerca si estuviste excavando allí no es el ayuntamiento de Toledo los ayuntamientos de Toledo los ayuntamientos sí eso no es que la izquierda la derecha la cultura la izquierda tal no 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 en Toledo si echamos cuentas porcentualmente ha habido más gobiernos regionales y alcaldías del parrio socialista y ahora a día de hoy hace un par de meses ya después de no sé cuántas denuncias de amenazas de la UNED de Hispania Nostra ya renunciaron a construir en Vega Baja pero van a construir al otro donde sigue abierto yacimiento que es el recinto ferial van a construir un cuarto de la guerra sí y de hecho las excavaciones que se hicieron hace años demostraron que había restos arqueológicos y en realidad todo el tema del cuartel es un señuelo para luego intentar de nuevo volver a construir en el resto del yacimiento es decir hay una operación política muy compleja pero creo que es muy interesante pues todo ese esfuerzo que demuestras como en una ciudad con una realidad cultural muy compleja en torno al patrimonio porque Toledo es una ciudad difícil es una ciudad fácil para trabajar en ese sentido como se pueden hacer iniciativas exitosas es lo que me ha resultado más interesante de tu ponencia pues manteniéndote un poco al margen como Vega Baja Vega Baja está fuera de las murallas y entonces no se explota nadie ve la utilidad si conoces si quien nos está escuchando conoce Toledo Vega Baja está cerca de unas ruinas dejadísimas perdidas en gran parte que son las del circo romano y Toledo no es solo Toledo es que la gente cuando piensa en Toledo piensa en lo que está en tramuros y muchas veces las políticas locales han pensado solo en tramuros y se nos olvida que el valor de Las Vegas es alucinante entonces como no puede haber una clara gestión turística y con eso señalo directamente a otros por eso siempre hay que tener cuidado somos agentes o debemos ser culturales no turísticos porque un agente turístico es quien tiene unos apartamentos es otra cosa un restaurante no el turismo de las ciudades sí pero el turismo tiene distintas sensibilidades porque se llega al turismo o a la gestión cultural por caminos distintos y es muy importante saber de dónde viene cada uno entonces en el caso para poner un proyecto exitoso es intentar mantener al margen en la medida de lo posible en la medida de lo posible no siempre se puede y tener una idea clara sabiendo que tu visión del patrimonio la compartes con muchos pero no la compartes con quien solo pretende explotar esa es la diferencia yo creo entre lo que somos y lo que somos tienes dos preguntas en el chat Felipe no sé si lo ves si no te las leo buenas tardes a todos lo primero ahora gracias Cristian es un término difícil de definir la gestión cultural ¿qué diferencias podría haber entre la gestión cultural y la del patrimonio a la hora de elegir una vía u otra? bueno la cultura es muchísimo más amplio el patrimonio es la herencia material e inmaterial del pasado con todas las intervenciones y con todos los falsos históricos que pueda tener el patrimonio material que son muchos y con todas las reinvenciones y con ese maravilloso concepto y polémico de Hofstra de la invención de la tradición que es lo que lo que nos da muchas veces aliento turístico la diferencia es fundamental yo me considero más un gestor patrimonial que cultural aunque hay manifestaciones pues las exposiciones que hacemos o algunos documentales que tienen que ver con algo más amplio pero la mayor parte de mi trabajo tiene que ver con patrimonio material e inmaterial porque no me olvido de lo que soy soy historiador entonces y mis herramientas son las que son no otras tampoco quiero combinarlas con otras en vuestro caso en caso de alumnos y alumnas que tengan una facción distinta puede ver alguien que se sienta más cómoda en el ámbito de los audiovisuales o más cómodo en el ámbito de la danza y entonces a partir de ahí es intentar una idea primero que te satispa y luego que te que te dé de comer pero pero para mí para mí es más difícil la gestión cultural porque me es más ajena pero no tiene por qué serlo no tiene por qué serlo en absoluto te acaba de llegar aunque te quería aunque llegue al final pero saludo hola Vero pero bueno como has tenido una muy buena cicerona eso es verdad y cicerones que han estado por ahí Manuel y Mercedes o sea que todo perfecto me quedaba otra a ver por ahí Sergio ¿qué fue lo más complejo a la hora de arrancar con el proyecto? pues es una empresa y yo creo que lo que cualquier empresa que es encontrar clientes tú puedes tener una idea muy buena cualquier empresa o cualquier profesional libre puedes tener una idea muy buena pero la conoces tú entonces hasta que empiezas a darla a conocer pasa un tiempo cuando la das a conocer no todo el mundo le resulta interesante y ahí pasas otro tiempo también en el que parece que no lo despegas pero yo creo que cualquier persona que tenga una iniciativa privada se encontrará siempre frente a lo mismo en esos primeros momentos que es darte a conocer sin más si consigue darte a conocer si decía al principio que no quería ser el típico coach emprendedor molón y tal pero a veces hay que hacer frases de esas ridículas o sea si de verdad confías en lo que haces si estás seguro segura de lo que haces y y lo haces bien porque porque al final también la mala gestión puede mandar al al garete una iniciativa una buena idea pues creo que las cosas salen pero lo más complejo a la hora de arrancar es cómo hago que mi idea se conozca cómo hago que otras otros se vinculen a una idea que yo sé que es buenísima pero que no conocen eso es lo más difícil ¿trabajo en Mercedes solo o tengo un equipo? solo la única manera de sacar adelante esto es estar solo lo tenía claro y ahora tres años después estoy más que convencido a veces no das de sí y lo ves en momentos pues de mucho trabajo ahora se me han juntado cosas estos meses que no tienen que ver con las con las visitas ni nada porque prácticamente no hemos tenido pero pues proyectos tengo un proyecto para el Instituto de la Mujer ese que os decía de la resignificación de la brujería proyectos mil cosas distintas y claro te los abonan y tienes que hacerlo con unos deadlines que muchas veces se juntan como ha pasado ahora y esas cosas yo sé que las hago yo solo o no o no no porque al final el criterio de Tula y Tula es claro ya es partiendo la historia del Andaluz hacia la historia de las minorías de la diversidad la historia de los márgenes de la ciudad porque insisto esto no es que yo sea especialista en todo eso es que cualquiera que vaya a Toledo ya tiene oferta o sea si quieres ver la catedral si quieres que te hablen del greco si quieres que te hablen de catapultas de templarios ya tienes una oferta inabarcable manera de saber cómo planteo la revisión de determinados discursos históricos de determinados espacios la hago con mi metodología con el conocimiento que yo tengo de archivos y de bibliografía y tampoco da para mucho más esto no es un macro proyecto soy yo solo con lo cual podía de vez en cuando ayudarme a alguien a hacer alguna visita para que no se pierdan clientes pero prefiero seguir haciéndolo así lo que lo Felipe no sé si ya quizás les podrías dar algún consejo porque como son unas formadas de empleabilidad en qué les aconsejarías tú que se formaran a partir de este momento si les interesa emprender un proyecto parecido al tuyo que crees que sería más interesante para completar su formación que hicieran pues yo una cosa que noto mucho a la hora de viajar porque hacemos pues con agencias de viaje habíamos planteado viajes a a por marruecos por andalucía por italia algunos lo hemos hecho otros se han quedado por el camino yo noto que para mí es un me cuesta más despegarme de Toledo por porque el proyecto tiene que ver fundamentalmente con una divulgación en el ámbito urbano hay talleres hay clases como esta y todo pero esto va de viajar viajar quien viene a Toledo viajar yo con gente entonces si tenéis una idea tened claro dónde porque hay ideas que funcionan en unos sitios y no funcionan en otros porque hay competencia en otros porque hay ciudades más receptivas que otras lo enlazo con la pregunta que hay ahora sobre las dificultades para dar a conocer el pase andalusí en Toledo iniciar un proyecto como este en Toledo es más difícil que iniciarlo en Granada porque claro el complejo que tiene la ciudad de Toledo con esa herencia árabe o andalusí es mucho mayor que el que tiene Granada o el que tiene Cova y en el caso de Córdoba por ejemplo hay una magnificación de lo Omeya y una explotación de lo Omeya que quizá invisibilice otros momentos de la historia también interesantes entonces las dificultades de llevar a cabo un proyecto como este que nace el aporte o de la huella andalusí tiene que ver fundamentalmente con la receptividad de la ciudad no digo de las administraciones ni de los ayuntamientos ni nada que están receptivos en el momento en el que tú les presentas algo hecho entonces ya sí pero trabajar contigo poner en marcha cosas nuevas no al menos hasta ahora que ha estado funcionando todo perfectamente y no les interesaba nada nuevo así que yo como consejo les diría que supiesen bien no solo qué sino dónde lo van lo van a hacer y que aprendan ya que tenemos una formación en humanidades es una visión quizá subjetiva y quizá me equivoco pero hay dos cosas en las que yo me gustaría profundizar y profundizaré una menos y me gustaría que me fuese bien la cosa para no tener que hacer lo que son las redes sociales yo me voy dando cuenta que ya la gente ya se informa casi todo por ahí o sea que hay que tener una web y hay que tener un blog y tal pero lo de las redes sociales es fundamental hay gente que directamente hasta para comer oye mira que es que he visto esto en este bar y cómo se llega el método de información es más la inmediatez de ver una foto en Instagram subida hace 7 minutos y decir quiero ver este atardecer ahora ahí y luego lo otro es el mundo audiovisual hagáis lo que hagáis los canales para divulgar vuestro proyecto gracias al audiovisual son fundamentales y lo vais a aprovechar en redes sociales y lo vais a aprovechar luego de mil maneras distintas pero generar contenido audiovisual que se quede ahí en internet es que luego eso hace mágica y te viene gente meses después años después que lo ha visto que se lo han pasado que lo tiene y tal y te recuerda lo que hiciste hace años y a partir de eso has llegado a ti o sea que esas son las dos cosas que yo vería como más los dos consejos que a mí me gustaría que me hubiesen dado porque lo demás insisto aprender un poco de marketing aprender a hacer facturas pagar la cuota de autónomo es que que no es nada complicado es que no no es difícil pero esas dos herramientas sí que me gustaría que me las hubiesen puesto a mí sobre la mesa como consejo te queda una pregunta te queda una pregunta de algo si lo que decía las dificultades más destacadas son la falta de receptividad Toledo es una ciudad que tiene todas las ciudades todas las personas tenemos memoria selectiva sin duda y a partir de ahí tendemos a quedarnos con una visión un poco maniquea de la historia y a expulsar de nuestra historia lo que nos incomoda en el caso de Al-Andalus la extranjerización de lo andalusí de lo del islam es impresionante en el caso de Toledo creo que es una cosa que pasa en toda España pero bueno que pasa hay un fenómeno islamófobo arabófobo que se extiende por el mundo sobre todo después del 11S al que ya nos venía preparando Said siempre lo recomiendo que parecía clarividente en el 79 cuando escribía orientalismo y decía vamos hacia eso y hacia eso fuimos con o sin torres gemelas pero esa esa complejo a la hora de distinguirse como la ciudad de las tres culturas pero luego no incluir en la universidad departamentos de historia de Al-Andalus que no existen no hay continuidad después de Ricardo Izquierdo que es el último profesor especialista que ha habido no hay estudiosos de lo andalusí salvo desde un punto de vista arqueológico hay un grupo muy interesante de gente joven que se llama Cota 667 que son arqueólogos que están haciendo cosas muy chulas pero luego no hay continuidad desde un punto de vista documental o artístico no hay oferta turística no hay un centro de estudios entonces eso distorsiona mucho la realidad de lo que es evidente para cualquiera que no tenga esos complejos que es que es una ciudad que la mires por donde la mires porque arqueológicamente está más que demostrado es de los mejores ejemplos de urbanismo islámico la mayor parte de las iglesias salvo cuatro o cinco son antiguas mezquitas el trazado urbano la lógica comercial de lo que yo llamo el esqueleto comercial de Toledo que va de la plaza de Zocodobera la plaza de la catedral es el eje de los zocos desde hace mil doscientos años se ha mantenido intacto hasta que la globalización ha venido a llenarlo todo de franquicias pero yo he comprado zapatos en la calle de zapateros la calle de las zapaterías que era el zoco de los zapateros y la calle de las pescaderías todavía tiene una pescadería desde hace ochocientos o novecientos años entonces expulsar de la identidad de la ciudad eso pues es problemático pero hay que elegir y hemos elegido corpus imperio greco y unas tres culturas descafeinadas que creo que le pasa a todas las ciudades si en Toledo es difícil en Madrid que es una fundación islámica pues ni os cuento yo creo que ya no hay más preguntas por lo menos no veo ninguna mano no hay ninguna mano levantada no sé si Manuel quiere añadir algo o Mercedes yo simplemente animar a los chicos si quieren hacer alguna pregunta me ha parecido una charla de verdad fascinante muy interesante y que yo creo que abre una serie de puertas y ideas que probablemente no muchos estudiantes de historia se hubieran planteado si no hubiera sido si no te hubieran escuchado así que bueno yo les animo a que hagan alguna pregunta final y si no pues si nos quieren mandar alguna pregunta en caso de que se les ocurra después pues te la trasladaremos ¿vale? para que nos la aclares o que escriban porque siempre estas cosas dan un poco más de pereza que escriban lo que quieran por correo que lo tienen ahí en la web sin pudor ninguno a ver Jesús Simón pregunta de Jesús Simón Izquierdo pues son la leo la está leyendo todo el mundo ¿no? no hace falta que la lea no hace falta que la leas no pues afortunadamente son el ámbito sí no hay bueno también es cierto una cosa cuando ya te vas distinguiendo un poco cuando aparte de la publicidad que yo hago otros agentes otras instituciones otras tal también la hacen porque se benefician de que tú haces algo que no hacen otro pues también es cierto que poco a poco voy puedo ser un poco selectivo con los clientes y eso está bien ya vas viendo que hay gente que te conoce y que dice le va a gustar lo que haces a y vienen y te dicen bueno pues yo que no he estado en ese sitio quiero que nos lleves si todo va bien volveremos a Irán en octubre si no cambia nada si no cambia nada y todo va bien entre noviembre y diciembre haremos un recorrido por el norte de Marruecos o sea que al final va siendo un poco selectivo con gente que ya le gusta la historia y frente a eso hay un montón de gente que te localiza por internet se rige por puntuaciones de TripAdvisor o cosas así o porque le apareces lo primero y te eligen y eso está bien porque hay gente que viene sin saber lo que se va a encontrar y cuando leo los comentarios que la gente pone si tuviese que definir un comentario sería eso es que no me esperaba nada de lo que me he encontrado es como lo más repetido aunque la gente se vaya cuestionando un poco lo que venía los dos o tres prejuicios antes de venir yo ya me doy por satisfecho y con la brujería que es lo que pregunta Jesús por ejemplo cuando cuando arranca la ruta si le digo no voy a nombrar la palabra tortura no hay ninguna mujer asesinada no voy a hablar de aquelarres no hay escobas no hay gatos negros no hay nada os voy a hablar de supervivencia os voy a hablar de división sexual del trabajo os voy a hablar de exclusión de la posibilidad de obtener un salario os voy a hablar de solidaridad y de venganza entre vecinas y y de algún conjuro porque la hechicería es eso seguramente ni os hable de brujería entonces esa primera parada es un poco bueno yo que venía aquí que quería psicofonías y tal pero rápidamente la gente agradece que les tomes en serio que les cuentes una historia empírica rigurosa digna y poco va pasando la ruta y van diciendo joder si es que esto que me está contando es que esto lo he visto yo en mi pueblo es que esto pasa todavía es que esto y al final la gente se va dando cuenta que el dinerillo que ha echado ahí en la ruta está bien gastado a lo mejor no se ha reído como pensaba pero está bien gastado además que hay una cosa Felipe yo que he tenido la suerte de hacer alguna de tus rutas que me sorprendió mucho luego lo comentamos y es que la gente te preguntaba muchísimo además pregunta o sea como que no se quedaba solamente en lo superficial que tú como que dibujabas sino que quería que en plan de es que sabe que me cuente más de lo que sabe porque me está gustando mucho saber y a mí me encantó cuando hice la ruta eso de decir cómo es capaz de transmitir algo difícil de entender sobre todo cuando vas con un estereotipo en la cabeza pero que no que la gente quiere saber como tú dices la verdad y sobre todo tratada con ese rigor entonces sí que es verdad que es importante en ese sentido y cómo se lo pueden llevar a su terreno porque yo siempre intento hacerles ver que Toledo es una plataforma sobre la que paseamos pero que la historia de la que vamos a hablar es mucho más amplia y que lo que yo cuento en Toledo tenga que ver con los programas iconográficos del antiguo testamento de una iglesia o tenga que ver con una historia de la brujería o tenga que ver eso si la gente me entiende se va a dar cuenta de que son historias que valen para para Córdoba para los montes de Toledo para lo que sea porque son historias que se conectan lógicamente entonces no me gusta y es un error muchas veces cuando alguien plantea un itinerario una guía individualizar hablar de la historia como si fuesen flores que nacen por generaciones espontáneas sin contexto y sin comparación ninguna cuando a la gente le haces ver que lo que tú le estás contando luego a Pastrana dicen claro esto que yo veo aquí ahora mismo en Pastrana este sistema de cultivos por terrazas se parece mucho que Felipe me contaba en Toledo los moriscos o este tipo de palacios este renacimiento que excluye o que derruye barrios enteros pero eso también me vale aquí para eso fundamental que la gente tenga curiosidad porque conecte lo que tú le estás diciendo con su propia experiencia eso es muy bueno pero al fin el oficio es eso no sé si hay alguna pregunta más alguien más se anima a comentar algo preguntar algo no lo dejamos entonces aquí sí bueno muchísimas gracias Felipe de verdad que ha sido un placer escucharte muy interesante yo no soy historiadora pero me han dado ganas de serlo porque la verdad es que bueno se ha acercado a la historia yo creo de una manera pues muy no sé muy cercana y lo que tú dices como una vida como la vida diaria de las personas una cosa no alejada de los libros sino más mucho más personalizada y yo desde luego voy a buscar mi hueco para apuntarme alguna de esas rutas que tú haces por ahí eso definitivamente en cuanto que la pandemia no lo permita a ver qué pasa ya que te pasa es muy largo esto tendríamos que ir a una ruta sí, sí, sí si hay que o la última también exactamente en lo próximo en lugar de organizar las jornadas organizamos una ruta por algún sitio hecho todo lo que quiera bueno pues muchas gracias Manuel es un poco que tú está también en Toledo sí, sí aparte es una manera diferente de ver Toledo está clarísimo sí, sí bueno pues muchísimas gracias Manuel ¿quieres decir al comentario algo? no muchísimas gracias simplemente me parece además que además como hablamos en muchas ocasiones Felipe ha sido para el objetivo que buscan las jornadas además un excelente comunicador como muchas veces intercambiamos Mercedes y yo sobre los objetivos de las jornadas porque efectivamente das en los aspectos que queremos que queremos dar que es hablar de empleabilidad pero siempre empleabilidad en positivo y desde las humanidades pues gracias a vosotros nada pues gracias y esperamos verte por aquí pronto ¿vale? ojalá placer verónica a la Lupe muchísimas gracias también a vosotros muchas gracias por la participación